La licenciatura en comercio exterior es una de las primeras de las que fueron fundadoras de este campus. De hecho fue la primera licenciatura en la que tuvimos egresados. Es un gusto que sea en esta extensión académica de Campos, Los Cabos, donde se presenta por primera vez este libro. Los Cabos, si es una latitud turística, también necesita pensar en cómo ser productivo y cómo a través de ese efecto de producción poder alcanzar el éxito. Y creo que el libro es muy claro en términos de esta logística, de todo lo que implica el entendimiento de la colección de forma integral. Y en ese sentido nos ofrece conceptos como competitividad, como diversificación, como empoderamiento, que es un concepto fundamental, como creatividad, como oportunidad, como ecología y medio ambiente y sus grandes tendencias. Si bien se orienta al comercio exterior y digno, creo que también es una reflexión hacia cómo desarrollamos nuestros propios intercambios comerciales al interior del propio país y en el propio Estado de la California Sur. Para el señor gobernador, es de suma importancia que el desarrollo del Estado sea de forma sostenida y sustentable, con empresas sólidas que se desarrollen en un entorno de generación de riqueza equitativa. Esto está plasmado en gran parte en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de California Sur, 2011-2015, si les gusta realizarlo, específicamente en su eje rector 3 de Desarrollo Sustentable. El Gobierno del Estado recomienda ampliamente esta obra, ya que se suman los esfuerzos realizados por catedráticos de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y creemos que será de gran ayuda a tanto estudiantes como a los profesionistas en las gestiones del área de comercio exterior y aduanos. Uno de los graves problemas que siempre fuimos detectando en la parte académica fue el no encontrar elementos teóricos que ayudaran al estudiante a entender cómo se da el proceso de mercadeo y de exportación, entendiéndolo desde el punto de vista local. Es decir, no yendo a la bibliografía internacional o a la bibliografía regional al conjunto del país, sino tratando de dar una visión para el estudiante del Estado. Y la realidad de Baja California Sur en términos de mercados es muy diferente a la realidad de Veracruz o a la realidad del Estado de México, en que se refiere a mercadeo de bienes y de servicios. En esta búsqueda de elementos para apoyar la academia surge dentro del cuerpo académico al cual pertenecemos los autores de este texto, la posibilidad de hacer un texto o un libro que ayudara al estudiante a entender cómo era el proceso de mercadeo. que en un solo texto tuvieran todos los pasos necesarios para ayudar al productor a llevar mercancías hacia el comprado. Esa fue una parte. La segunda parte es nuestra experiencia haciendo proyectos, nuestra experiencia con el sector privado, con la experiencia angélica en el sector público, particularmente en el municipio, la experiencia como constructores, en la cual detectamos en muchas ocasiones una gran disfuncionalidad, una separación muy grande entre el productor y el mercado. El productor asume que si voy a sembrar cebollas, las cebollas me las van a comprar automáticamente. que si voy a sembrar ajo, pues el ajo se va a vender. Una alumna que tenía aquí que era del pescalero, me comentaba, el gran problema que tuvieron cuando sembraron hierbas aromáticas y las llevaron a Tijuana y allá en Tijuana hay que hacer con el producto. Se tuvieron que malbaratar todo el producto allá en Tijuana. ¿Por qué? Porque no se había preparado todo el camino, todo lo que se requiere para poder exportar esas hierbas aromáticas. Efectivamente hay demanda de esos productos, se pueden vender, pero el problema es cómo hacer para vender. Entonces, este texto trata de ser un elemento que ayude al productor a entender que para poder vender hay que cumplir una serie de requisitos, que hay que cumplir una serie de pasos, y que lo más importante es que ese productor busque apoyo, busque apoyo en gente que conozca el comercio exterior, que le ayude a planear, como bien se ha estado hablando en esta mesa, cómo vender, que le ayude a organizar, a preparar el proceso de mercadeo. Está dirigido a pibes, a microempresarios, a pequeños empresarios, no está dirigido a la gran empresa, el tema del mercado no sea simplemente un productor, sino que sea ya un proceso mucho, mucho, mucho más amplio, como se da en otros estados de la república, en donde lo vemos con mucha frecuencia nosotros, en el caso de Nahuatl, en donde el proceso de mercadeo es parte ya de la vida diaria, de mucha gente dentro de la ciudad, y no es raro encontrar que la gente hable de muchas cosas. Queríamos presentar el libro Los Cabos porque consideramos que es el municipio con mayor potencial para actividades económicas dentro del Estado de Baja California, particularmente en un proceso de cambio de actividades económicas que se tendrá que dar en este municipio, que es algo para lo cual tenemos ya la preocupación que sigue. El turismo ya está llegando a un cierto límite, y el municipio ya en el municipio se debe ir pensando en diversificar las actividades productivas. Entonces, este libro plantea desde la historia de la logística para poderlo centrar en la materia, hasta ya la parte práctica de qué elementos se van a incorporar uno a uno, como si fuese una guía, esa fue la idea, porque el siguiente paso que estamos trabajando ahorita es una línea de investigación para la planeación de negocios con el enfoque del desarrollo económico local. En este caso, el municipio de Los Cabos se está viniendo abajo en la parte turística porque el modelo que se planeó en los 80 ya está agotado. Que si no se toman medidas al respecto en relación a la planeación del destino turístico, va a suceder lo que le ha sucedido a Acapulco, a Mazatlán. No es posible que el 82% de la población económicamente activa, ocupada, según un censo del 2010, se ubique en el sector servicios. No es posible que el 46% del valor agregado de la producción provenga solamente de dos subsectores, comercio al por menor y alojamientos y hoteles y preparación de alimentos y bebidas. ¿Qué les dice eso? Que la mitad de la economía del municipio de Los Cabos dependemos del turismo y que si su mismo se va para abajo, se contrae abruptamente la economía. Noticabos.com Noticias desde Los Cabos 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 Noticias desde Los Cabos